Te confieso, llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que no, ya no es realmente hablar, soy algo tímido como verás Pero esta vez me atreveré, te lo diré Ya me tienes como un loco enamorado, baby la verdad que tú me gozas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya me sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que enloqueciendo tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras Ya me tienes como un loco enamorado, baby la verdad que tú me gozas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que enloqueciendo tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea, hago lo que sea Sabes que te gusta, sabes que me encanta, bailar lento y eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa, hagamos de esta noche una noche infinita Por días que te vas busquemos un lugar, que no haya nadie sola en la oscuridad Y bésame lento, paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Tú lo sabes Sabes que soy yo, quien te da calor Sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Uh oh, uh oh, yeah